Música Música Eso te lo sabes, mira Música Nos amigamos con ti Un gran amor que nos ha cruzado Loque, loque, lo que se puede Se falta, falta Se pudo, loque, lo que Lo que se puede, se falta, falta Vamos a ver los ojos Regretroniado Regretroniado, vamos Se trata Se trata Seminucle Viene un desafío Sigo Corte Oh Esversa Un No te cuesta el pingo, que soy yo y estoy afuera No me voy a dibujar, no me quiero poder reír No me voy a dibujar, no me voy a dibujar, no me quiero poder revivir Tu luz es la eterna, la bola se queda Para ponerme conmigo No hiciste mi vida, no te decía en su vida Para ponerme sentia mi corazón Dale, dale, dale Affecto a mojila, dale Por ti uno o en lochs agenda, Eugene, tчно a mojila Dale, dale, dale Pato a mojila, dale Affecto a mojila, dale Por ti uno o en lochsagボ, herrón Voxet, dale ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.